Políticas se organizaron, eventos multitudinarios en diferentes entidades de nuestro país en apoyo a Marcelo Ebrard. En todo el país han escuchado voces de respaldo en favor de Marcelo Ebrard. El domingo pasado decenas de miles de sus simpatizantes realizaron actos simultáneos de apoyo en 125 municipios de las 32 entidades de la República. En mítines, fandangos, cabalgatas, cerreadas, paseos ciclistas, jornadas de reforestación, travesías en barco, jornadas ecológicas como la limpieza del río Bravo, activaciones digitales y otros, decenas de miles de jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres se pronunciaron a favor de que Marcelo Ebrard encabece los comités de defensa del voto de la Cuarta Transformación. Las actividades de ese día, domingo, en todo el país iniciaron de manera simultánea alrededor de las 10 de la mañana y la mayoría se difundió en Facebook y otras redes sociales de los ciudadanos congregados. En ese sentido, Luis Salomón Delgado, representante de Diálogos Progresistas, organización ciudadana que participó en estas actividades, dijo que son ciudadanos libres que expresan con entusiasmo la voluntad para que el cambio de México continúe con Marcelo Ebrard. Agregó que desde la frontera norte, donde se hicieron labores de limpieza en el río Bravo, hasta las reforestaciones en las selvas de Chiapas y Tabasco, pasando por las grandes capitales, se ha mostrado el carácter alegre y solidario de quienes, desde Diálogos Progresistas, se trabaja para fortalecer la plataforma que lleva a Marcelo Ebrard a la presidencia, construida de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Para que el cambio siga, Marcelo sí aseguró, como ejemplo de las multitudes y manifestaciones de apoyo que se realizaron, grupos de jóvenes, hombres y mujeres que se reunieron y recorrieron, mujeres portaron cartulinas blancas con mensajes escritos a mano, en los que empresaron, yo con Marcelo y Marcelo sí. Otras personas se manifestaron en el mismo sentido en una comunidad aledaña, San Martín de las Pirámides. En la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, unas 200 personas que se congregaron en un céntrico inmueble recordaron la destacada labor que desempeñó Marcelo Ebrard en apoyo a la población, tras los sismos de septiembre de 1985, el próximo día 19 cumple otro aniversario. Un barco con decenas de personas arpó de Los Cabos, en Baja California Sur, para realizar un recorrido y manifestar su apoyo al canciller, desde el arco que se localiza donde se une el mar de Cortés con el Océano Pacífico. En la zona de las Grutas de Cocona, en Teapa, Tabasco, ciudadanos realizaron labores de reforestación y se pronunciaron para promover el uso de energías limpias, como lo ha hecho Marcelo, muy asiduo a las energías limpias y el respaldo y apoyo a la defensa del medio ambiente. Cabe destacar que entre los asistentes figuró la gobernadora de los pueblos indígenas de Tabasco, Petrona Cruz Méndez, quien refrendó su apoyo a Marcelo Ebrard, quien es una persona, dijo, preocupada por los pueblos originarios como Teapa. Canal 6 Tech Bank